Música Quiero decirles que hoy en día la mujer está tomando y ganando terreno en México y Yucatán no es la excepción en Yucatán las mujeres pues como que están abarcando más en el área profesional y estamos hablando de que también en el campo yo he visto mujeres albañiles he visto mujeres taxistas en el transporte público hoy vamos a platicar aquí en conexión con Mariana Cepeda Laú quien nos va a hablar un poco sobre ese tema sobre la paridad de género Marianita, excelente día platícanos un poco sobre ese tema ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio Pues muy contenta de estar aquí y hoy sí que compartir un poquito de estos cambios que vamos viviendo y sintiendo en el actuar del país, ¿no? y del Estado, por supuesto no nos quedamos atrás como bien dices Claro, pero sobre la paridad de género ¿Cómo, cómo, o sea? ¿Has visto que la mujer ahí tiene mucha actividad aquí en Yucatán? Por supuesto, para empezar Yucatán siempre ha sido un Estado que se ha caracterizado por su participación ¿no? Ciudadana siempre ha sido un Estado que destaca a nivel nacional con el nivel de participación no solamente en el ámbito pues puede ser de electoral u otras cosas, ¿no? pero siempre se ha destacado como una ciudadanía que le gusta ser activa ¿no? en todos los sectores ¿no? ha sido referente a nivel nacional en muchos de ellos y el área de la mujer pues a nivel nacional en la participación de las mujeres pues si bien ha sido resultado este incremento de nuestro involucramiento en la vida pública del país pues es resultado de una lucha constante de los movimientos feministas por supuesto desde hace muchísimos años que han estado demandando y reclamando no solamente que se den los espacios sino que se resarza un poco esa deuda histórica que se nos debe Claro por ahí me han dicho escuché que eres una empresaria háblame sobre tu empresa o sobre tu vida profesional en la empresa Pues bueno sí soy empresaria nueva nueva empresaria hace pocos años comencé con un negocio que comenzó como un hobby en casa por decir que también fui resultado de estos cambios de dinámicas a raíz de la pandemia ¿no? que nos obligó a reinventarnos como a miles de yucatecos y yucatecas y miles de mexicanos y mexicanas también que el cambio de vida nos obligó a cambiar la dinámica de las actividades económicas en las que nos desempeñamos y bueno pues yo comencé como un hobby durante la pandemia a hacer algo muy distinto a lo que siempre me había dedicado en mi vida yo soy abogada tengo maestría en administración pública también en acción política y fortalecimiento institucional y y bueno en mi familia la cocina siempre ha sido muy importante tengo un hermano que es chef y y bueno en la pandemia decidimos que nos queríamos ahora sí que entretener con un sector específico de postres y lo que comenzó como un hobby hoy pues ya es un negocio local o sea tu negocio como empresa es los postres sí específicamente cheesecakes cheesecakes pastelería o solo cheesecakes solo cheesecakes especializados en cheesecakes y algo muy distinto la verdad es que nunca me imaginé reinventarme de esa manera no solamente pues seguir saber que uno puede hacer muchas cosas no solamente lo que estudiaste y a lo que te dedicas de manera como profesional y oficialmente sino también diversificar tus actividades porque yo creo que hay uno el ser humano descubre lo rico que puede ser en su desempeño y sobre todo las habilidades que ganas aprendiendo tantas cosas distintas en lo familiar cómo te da cómo ganas o cómo organizas tu vida familiar el tiempo porque me imagino que eres muy trabajadora oigo que aquí eres empresaria vienes aquí a las oficinas a trabajar también sí la verdad es que organización disciplina mucha disciplina pero sobre todo mucha motivación y amor por lo que uno hace no todo lo que hay que hacer es maravilloso ir a hacer filas en el SAT pues uno no quiere destinar su vida en el SAT o en los bancos o en cuestiones muy tediosas pero sí lo que uno ama es la razón suficiente para hacer todo lo que tocas hacer cada día entonces cuando tomas tus propósitos de vida es más sencillo organizar tu vida personal primero individual con la familia con la pareja si hay pareja con la familia en mi caso pues no tengo hijos pero pues sí estoy también a cargo de una casa con mi esposo y pues también con la familia en general y amigos por supuesto que son un pilar fundamental en mi vida entonces pues tratar de estar lo más presente posible con todas las personas que amo es muy importante para mí porque si tienes muchos éxitos en la vida ¿qué son? si no los puedes compartir como empresaria ¿qué problemas has visto que surgen en Mérida? por ejemplo los jóvenes ¿cómo está la drogación? ¿cómo está la seguridad? creo que fuiste directora de un centro especializado de los jóvenes sí, trabajé desde muchos años de mi vida en el servicio público aproximadamente 7 y muchos de ellos en el sistema penitenciario fui específicamente desempeñando mi labor en el área de reinserción social sobre todo con mujeres y jóvenes adolescentes en el SEAMA por supuesto me tocó experimentar y ser testigo de ahora sí que las cúspides de las crisis que se viven en el estado porque ahí en estos lugares del sistema penitencial y en estos centros pues se concentran ahora sí que las múltiples violencias que vive la ciudadanía y por supuesto que es donde más podemos y debemos sensibilizarnos para tomar acción ¿qué casos te han tocado defender como abogada? yo no litigo yo trabajé con ellos desde una perspectiva del ámbito público para ayudarles a su reinserción social yo no soy abogada litigante es decir que el derecho tiene muchas bondades te puedes desempeñar desde muchos ámbitos yo lo he hecho desde el ámbito de la administración pública y en materia de consultoría no soy abogada litigante respeto mucho los abogados litigantes también es un trabajo muy intenso pero he conocido muchos casos desde donde lo he hecho que me faltarían horas para platicar lo que significan en mi vida esos ejemplos que lamentablemente existen en Yucatán en Mérida y en el estado por supuesto ¿qué te gustaría que se cambie? ¿o agregarle? uy muchísimo tenemos muchas muchas oportunidades de apoyar a las personas jóvenes que quieren no solamente mejorar su preparación y tener mejores oportunidades de desempeñarse académicamente y laboralmente pero también con sueldos más dignos que los talentos permanezcan en el estado con las herramientas y los y la abanico de oportunidades dignas para eso ¿no? para empezar el apoyo a emprendedores y emprendedoras yo que lo he vivido también es muy escaso en el estado ¿no? para empezar la capacitación y el impulso del armamento del estado es todavía un área pendiente Marianita fue un gusto un placer platicar contigo muchas gracias igualmente que nos hayas recibido ¿quieres agregar una última un último comentario a la audiencia? pues claro que sí me encantaría que invitarles a que sigamos involucrándonos como ciudadanía responsable a participar en todo lo que se involucra en nuestra vida ¿no? si el ámbito público se involucra en nuestra economía en nuestra educación en lo que consumimos en lo que no consumimos en nuestro transporte en todos los servicios que tenemos a nuestra disposición también nosotros entonces tenemos la oportunidad y el derecho de involucrarnos en la vida pública de nuestro país y de nuestro estado para entonces sí poder incidir y hacer esos cambios que tanto queremos muchas gracias Marianita esto es En Conexión y nos vemos para la próxima te saluda Pepe Payota no olvides visitar nuestro sitio observador gráfico yucatán punto com chao adiós Marianita muchas gracias Pepe de ahora en adelante vas a saber por qué la naranja es vida yucatán yucatán la naranja es vida Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano